Hola y bienvenidos a Leyendo Libros. Yo soy Gisela y hoy vamos a leer un libro muy divertido que se llama Oliver en el baño. A Lisa y a mí nos encantan las palabras y de cuando en cuando nos vamos a detener a revisar algunas palabras como bañera o tina de baño. Bathtub. We're also going to hear the word zoo. Zoológico. And that wonderful word toys. Juguetes. And goldfish. Claro, pececitos dorados. But let's get started. Claro, vamos a empezar. No quiero bañarme, dijo Oliver. No quiero estar limpio. I don't want to take a bath, Oliver said. I don't want to be clean. Oh, mira, dijo Oliver. Juguetes. Oh, look, said Oliver. Toys. And there's one of our favorite words, toys. Juguetes. Es una de mis palabras favoritas también. Pero regresemos a la historia. ¿Podemos? Quiero saber qué es lo que pasa con Oliver en el baño. Bueno, Oliver dijo mamá. Es hora de salir de la bañera. No quiero salir de la bañera nunca. Quiero quedarme a vivir en la bañera, dijo Oliver. Vivir aquí en la bañera, dijo mamá. Oliver asintió. OK, Oliver, said mommy. You can get out of the bathtub now. I don't want to get out of the bathtub, said Oliver. I want to live in the bathtub. Live here, in the bathtub, asked mommy. Oliver nodded. Continuemos. Si te quedas a vivir en la bañera, también tendrás que dormir en la bañera. Se te mojará la pijama. Bueno, claro que si vives en la bañera, solo vas a necesitar trajes de baño. ¿Todavía crees que vivir en la bañera es una buena idea, Oliver? Preguntó mamá. De nuevo, Oliver asintió. Vivir en la bañera le parecía muy buena idea. If you lived in the bathtub, you'll have to sleep in the bathtub. Your pajamas will get wet. Although, if you lived in the bathtub, your clothes would all be bathing suits. Do you think it's a good idea to live in the bathtub, Oliver? Asked mommy. Again, Oliver nodded. Living in the bathtub sounded like a pretty good idea. Mmm, puede ser. Continuemos. Si te quedas a vivir en la bañera, dijo mamá, tendrías que ir a la escuela en la bañera. Cada mañana, todos tus compañeros entrarían desfilando en tu cuarto de baño. Podríamos instalar las mesas de dibujo en el lugar de las toallas y tu maestra, la señorita Pete, podría usar la tapa del váter como escritorio. If you lived in the bathtub, mommy said, then you would go to school in the bathtub. Every morning, all the children from your class would come marching into your bathroom. We can set up drawing tables where the towels are now. And Miss Pitt, your teacher, can use the toilet seat as her desk. Very smart mommy. Ve, estoy de acuerdo contigo. Vamos a necesitar un cuarto de baño más grande, pensó Oliver. We'll need a bigger bathtub, thought Oliver. Totalmente cierto. Yes, it makes total sense. Sí, claro. Si te quedas a vivir en la bañera, dijo mamá, tu abuelita tendría que visitarte en el cuarto de baño. Quien quiera verte, tendrá que ir al cuarto de baño. If you lived in the bathtub, said mommy, then grandma would visit you in the bathroom. Everyone who came to visit you would visit you in the bathroom. Así es. Así es. Si te quedas a vivir en la bañera, dijo mamá, cuando me vaya a dormir, quizá te sientas muy solo. Claro, podríamos poner pececitos dorados en la bañera para que te hagan compañía. ¿Te parece buena idea compartir la bañera con los pececitos dorados? If you lived in the bathtub, mommy said, you might get lonely when I go to sleep. We should add some goldfish to your bathtub to keep you company. Do you think you would like to have goldfish living in your bathtub? Gisela, hang on a minute. Ah, ¿que me cuelgue de qué? No, no. Hang on a minute in English means, well, wait a minute. Oh, entonces, cuélgate un minuto, quiere decir, espera un momento. Ah, ok. You said the word pececitos dorados. Is that how you say goldfish in Spanish? Así es. Dorados. Gold. Así es. Pez, peces o pececitos. Fish. Pero, Lisa, por favor, regresemos a la historia. Yo tengo muchas ganas de saber qué es lo que está pasando con Oliver. Oh, yes, that's true. Ok. Si te quedas a vivir en la bañera, dijo mamá, no vamos a poder ir mañana al zoológico, como lo habíamos planeado. Tendremos que invitar a todos los animales del zoológico al cuarto de baño. If you lived in the bathtub, mommy said, we won't be able to go to the zoo tomorrow as we planned. We'll have to invite all the animals to join you in the bathtub. If you lived in the bathtub, mommy said, when we go on vacation, we can put wheels on the bathtub and pull you behind the car. Sería una excelente idea. Yes, it's an excellent idea. Excelente idea, excellent idea. Ah, wow. Muy similar, ¿no crees? Si te quedas a vivir en la bañera, dijo mamá, cuando crezcas y si quieres ser astronauta, podrías viajar a la luna en la bañera. Si te quedas a vivir en la bañera, dijo mamá, quizá te conviertas en un pez. If you lived in the bathtub, mommy said, you might grow up to be a fish. Si te quedas a vivir en la bañera, dijo mamá, pero el agua se había enfriado. Ya quiero salir, mamá, dijo Oliver. Pero yo creía que te ibas a quedar a vivir en la bañera para siempre, dijo mamá. If you lived in the bathtub, mommy said, but the water had grown cold. I'd like to get out now, mommy, said Oliver. But I thought you were going to live in the bathtub, said mommy. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Ahora me gustaría leer un libro, dijo Oliver. ¿En la bañera? preguntó mamá. En mi cama, dijo Oliver. I'd like to read a book now, said Oliver. In the bathtub, asked mommy. In my bed, said Oliver. Claro. Sleeping boy. He's sleeping. Mamá y Oliver leyeron un libro hasta que Oliver empezó a quedarse dormido. Buenas noches, mamá, dijo Oliver. Buenas noches, dijo mamá. Mommy and Oliver read a book until Oliver became very sleepy. Good night, mommy, said Oliver. Good night, Oliver, said mommy. And that's the end of the story. Así es. Es el final de nuestro cuento. Aprendimos algunas palabras como tina de baño o bañera. Backtub. We also learned the word zoo. Zoológico. We learned the word toys. Juguetes. And goldfish. Y pececitos dorados, que en inglés son dos palabras combinadas en una. Gold fish. Gold fish. We found out that in English when we say hang on a minute, we really mean wait a minute. Espera un momento. We learned the funny phrase if you lived in the bathtub. Si te quedaras a vivir en la bañera. Sí. If te quedaras a vivir en la bañera. En la bañera. Eso sería un disparate. Gisela, ¿will you read books with me again sometimes? Claro que sí, me encantará leer un libro contigo otra vez. Amigos, vamos a leer otro libro pronto, ¿ok? Hasta la vista. Bye, friends. 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 Bye, friends.